Hola, Roman. Hola, María. Hola a nuestros amigos de Just Spanish. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Roman? Eso es muy bien. Gracias, ¿y tú? Muy bien también. Para nuestros amigos es ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Los colores, sí, sí, sí. Roman, ¿te acuerdas de los colores? Un poco. Yo soy inseguro. Estás inseguro. Muy bien. Sí, seguro. Oh, sí, sí. Ajá. So, here we have, so, this kitchen. Einmal, this white, with only the colors. And the others are colors, right? So. ¿Qué es naranja? Naranja es orange. Ajá, eso. Después tenemos gris. Grau. Sí. Verde, green. Sí. Ojo, red. Sí. Negro, schwarz. Exacto. Y violeta, morado, y lila es muy difícil. Es muy difícil. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver el tema principal de hoy. Hoy hablamos sobre el verbo ir. El verbo ir en alemán significa gehen, auch fahren. Ok. Y nosotros también usamos para muchas otras cosas muy a veces. Creo que cuando me parece que en los verbos en español, es en el verbo, el verbo, el verbo, el verbo, el verbo, el verbo, el verbo que viene en español. Ok. Entonces, vamos a ver primero en la conjugación en el presente. Ir es como to go en inglés. Sí, exacto. Ir es, ir, gehen, to go. Ein sal en singular tenemos yo voy, tú vas, él va. Sí. ¿Puedes decir? ¿Puedes repetir? Yo voy, tú vas, él va. Eso. Y en plural tenemos nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Ellos van, sí. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Y ahora vamos a ver. Normalmente en español, wir verwenden fast immer die Verben alleine. Voy, vas, va, vamos, vais, van. Clásico, vamos. Sí, vamos. Y vamos ahora a ver los medios de transporte. Barumba, ben virgen, virgen, et pas. Entonces, vamos a ver el verbo ir con los medios de transporte. O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Ok? Esos tenemos medios de transporte. Ok. Jawoy, en autobús. Eso. Y, es gibt ein paar, mi sage nicht, Aufnahme, aber andere Verwendung es ir, a. Aber virgen, erst mal in die große runde, des ist die meisten, es ir en. Por ejemplo, en autobús. Por ejemplo, yo voy en autobús. ¿Tú vas en autobús? Sí. Yo voy en autobús, tú vas en autobús. Vamos en autobús. Sí, vamos, vamos. Ajá, el siguiente medio de transporte es caravana, en caravana, es como un trailer. Ajá. Ir en caravana, por ejemplo, en verano o en vacaciones, mucha gente va en caravana a otro país en Europa, ¿no? Sí, por ejemplo, muchos holandeses van en caravana a otros países en Europa para pasar las vacaciones. Ir en caravana, sobre todo. Sobre todo en vacaciones. Sí. Después tenemos en el agua ir en barco. ¿En barco? Ah, sí, es un en barco. Sí, por ejemplo, si vamos a Helgoland, vamos en barco. Ok. Sí. Después tenemos, bueno, hasta ahora, ir en autobús, ir en caravana, ir en barco. El siguiente es ir en avión. Ajá. En avión, sí. En avión, sí. Por ejemplo, si vamos a Sudamérica, vamos en avión. Sí, claro, sí. También tenemos ir en globo. Globo. Sí. Zug es globo. Sí. Sí, el globo es de balón. ¿ Lo es de balón? ¿No? ¿Dó? Sí, tú, ganz oben, en la ecle? ¿Di? Ah, no, 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 no. Da es dein Bild, sorry, ich muss dich verschieben, warte kurz, ich habe den Zeppelin nicht gesehen, du bist wirklich da mitgeregt. Ist nicht die Zeppelin, wie heißt diese Luftballon, auf Spanisch der Name ist tatsächlich viel größer, aber wenn du sagst im Globo das Reich, aber der Name komplett ist Globo aereostático. Ah, ok, ok. In der Luft, in der Luft, in der Luft, in der Luft. O aereos, también decimos. Put your hands up in der Luft. Sí, pon las manos en el aire. Sí, decimos así, pon las manos en el aire. En avión, en globo y en helicóptero. Ahora, vamos a volver a la tierra, y aquí tenemos en tren. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a un lugar, a otra ciudad en Alemania, podemos ir en tren, ¿no? Vamos en tren. Vamos en tren, sí. Y parecido al tren, similar al tren, es en metro. Y el otro es en tranvía. Entonces tenemos en tren, en metro, en tranvía. Sí, tranvía, sí, sí. Sí, después tenemos en bici o en bicicleta, en camión. Sí, en camión, y después tenemos en coche o en auto. En coche, en coche, se dice principalmente en España. Ah, ok. Sí. Si vamos a Argentina, podemos decir tranquilamente en auto. En Argentina todo el mundo dice auto. Ok. Sí, después tenemos en moto. Bien, tenemos todos esos medios de transporte con en, siempre es. Voy en, vas en, con todos esos medios de transporte. Dos otras formas de ir, que no son medios de transporte, y se usa a, a pie y a caballo. Ok. So, ven, ehm, vi kan, man merken, es es, ven man vervende kein, keine machine. Ah, ok, ok, gusté. Du kannst auch sagen a camello. Mhm. En camel, a elefante, a burro, en ese. Mhm. Y siempre es a. Und a tortugo, tortuga. A tortuga, a pobre tortuga. Arme. Muy bien. Última situación, desde André, que tenemos, en das ist, keine preposición, aber das, es ist ein zweites ver in gerundio, es, wie man geht, ne, ir corriendo. Es, ir corriendo, es, um, so, uh, 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 going running. Mhm. O sea, um, the, 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 the way to go. So, ir corriendo, ir andando, so, ir andando, eh, ya. I like laufen. It's a laufen, ya, laufen, ya. Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo usar ir y varios, eh, diferentes medios de transporte en frases. Sí. Por ejemplo, ir de viaje en barco. Sí, sí, eso Rotterdam. Ajá. Wenn wir, eh, aus, wir können aus Rhein-Rotterdam machen, in den deberían ir de a Rotterdam. So, a. Mm-hmm. Sur Rotterdam, oder nach. Eh, so, ir de viaje en barco, cuando lo conjugo, ¿cómo es? Voy de viaje en barco. Mhm. Vamos a Rotterdam. Äh, es ir de compras, en el Black Friday. Schwierente. Oh, scheiße. Es, 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 äh, shopping game, eh. And then, wir haben, äh, not tiers tú, wir haben andere preposición. Ir de compras ¿Qué es eso? Si hacemos algo en el ir Ir de compras Ir de viaje Ir de vacaciones Es decir, es la tática Por ejemplo Ellos van de compras Toda esa gente Podemos decir Ellos van de compras El viernes negro Black Friday Black Friday es viernes negro Viernes negro, sí Otra situación Ir a casa, a pie O ir a pie, a casa Ir a casa, a pie Ir a pie, a casa So, nach hause Son fuus gehen O la son fuus nach hause Beide gets Ok Wir haben En viele, en viele Manche situaciones Wir haben keine richtige Stellung von je detail So, du siehst hier Wir können sagen Ellos van a casa a pie O Ellos van a pie a casa O La otra forma Esta familia va Den ist die Familie Den ist die Familie als Einziger Esta familia va a pie a casa O esta familia va a casa a pie Sí, sí Sí, comprenderlo No solo comprenderlo Tienes que leer ¿Haz? Nos fuus lezen ¿Haz? Ir a casa a pie Ir a pie a casa Ellos van a casa a pie O esta familia va a pie a casa Sí, sí Tenemos varias formas de decir lo mismo Ok Otra situación Ir a la playa de vacaciones Ir a la playa de vacaciones Sí Wenn wir zum Beispiel sagen in Belge Verkehrsmittel En den wir können an Ende oder in der Mitte Mit der richtige preposición Dicen normalerweise En Ir a la playa de vacaciones en avión O ir en avión a la playa de vacaciones So Dicen wie Weißt du Wie teile A la playa es eine teile De vacaciones Und den wir machen die Verkehrsmittel En Un Differ Medio de transporte En avión zum Beispiel Den können wir sagen Voy a la playa de vacaciones Voy a la playa de vacaciones Voy a la playa de vacaciones Sí Vamos por Europa Esa es otra forma también cuando decimos Vamos por Esa es Keine ristige sil Esa es Be Wrong Wrong Ah, ok, ok Ya, vamos por Europa Y la otra forma puede ser Voy de vacaciones a la playa Voy de vacaciones a la playa Sí Voy a la playa de vacaciones Voy de vacaciones a la playa Das ist Die selbe Andere Tätigkeit Ir al cine Sí Ir al cine Ah, ok, ok Ja, klar Ins Kino Okay Wieso ist da jetzt all? Ah? Ins Kino Alles wo man reingeht Praktisch ist all Oder was? Ja, ist all Erstmal Wenn du ein Ort gehst Ist a Ok Zum Beispiel A Rotterdam A Sudamerika A Stuttgart A la escuela A la oficina Aber ist all Weil cine Ist männlich Denn ist all Ist es ein Adcursum All Ist a El Ok Ähm Die Mit dieser Al Kann sein auch Voy al Hospital Weil Hospital Männlich Ist Voy al Al Teatro So Alles was Du sagst Ist bestimmt Männlich Denn du sagst Voy al Und Dann macht Zusammen Voy al Auf Spanisch Existieren Nur zwei Abkursen Nicht wie Zum Beispiel Italienisch Oder Portugiesisch Es sind Mehr als 20 Viele Auf Spanisch Wir haben Nur A Plus L All Dice All Und D Plus L Del Zum Beispiel Los meses Del año Del D El Das sind die Einzige Wir haben Nur zwei Abkursungen In die ganze Spanische Sprache Ok Voy Al cine A ver Una Película Ok Voy al cine A ver Una Película Ich würde sagen Das heißt Ich gehe ins Kino Um Um Einen Film Zu schauen Zu schauen Genau And This is This is The next The A We Verwenden Mit A pie A caballo Ok Aber Mit Ben Com De Zweite Ver So So This is The A In Viele Stelle Hab Praktisch Die Selve Función Als To In Of English So I Go To I I go To I go To London Voy A Londres Y Voy A ver Una Película I'm Going To Watch Tu In A Hat Viele Gemeinsam Ok Voy Al cine A ver Una Película Ok Denn Wir Haben Eine Tabelle Ein bisschen Die Ristige Zusammenfassung Von Diese Verschiedene Verwendung Ir Plus A Es Und De Ahí Viene Un Lugar Ein Or Zum Beispiel Voy A La Playa Voy A París Voy Al Cine No A Bien Etwas Menlich Men Jumach Al Aber Es Iman A Ir En Medio De Transporte Verkehrsmittel Voy En Autobus Voy A Trabajar En Tren No Tiers Tu De Da Isti A Trabajar Va Dices Vite Tis Kai Aber Entren Man Kann No Sagen Voy Entren A Trabajar Arbeiten Mit El Su En Bicicleta En Barco En Moto En Coche Y El Letze Is Ir De So Wenn Wir Machen Etwas Una Actividad Eine Tätik Tätik Ir De Compras Ir De Vacaciones Ir De Excursion Excursion Is Ausflug Gehen Ir De Viaje Ir De Copas Was Ir De Copas Na Copa Is Eine Tasse Ir De Copas Aber Nicht Die Tasse Vom Kaffee Die Tasse Vom Vom Bein Oder Likor Ir De Copas Is Trinken Gehen Ah Ok Ok Ist Auch Eine Tätigkeit Macht Kein Sinn Natürlich Das Mit einer Tasse Zu Machen Aber Ok So Das Ist Eine Redewendung Typisch Wie Alle Sagen Aber Man Hört Sehr Oft Die Spanier Sagen Sehr Oft Ir De Copas Ok Muss Ich Merken Ist Wichtig Ja So Kannst Du Deine Eigene Beispiele Denken Ein Bisschen Mit Diese Verschiedene Proposiciones Zum Beispiel Ir A Voy A Ir A Rotterdam Claro Voy A Rotterdam Ja Und Vamos A Genoa Ajá Ah Vamos A Genova Genova Si Vamos A Italia Si A Genoa En Italia Si Y En Autobus Eso Vamos En Autobus Y Y Vacaciones Y Excursiones Yo Si Vamos Y Copas Y De No No Yo No Voy De Copas Tú No Vas De Copas Si Claro Si Si Yo Yo Voy De Copas Mucho Es Verdad Ok Entonces Podemos Decir Vamos De Viaje A Italia En Autobus Podemos Combinar Todo esto Y Ponerlo En Hacer Frases Más Largas Más Grandes Vamos De Vacaciones El Verano A Italia En Autobus Podemos Decir Varias Cosas Versíðene Ideen Ausdrucken Ok Siguiente Así Vamos A ver Un Poquito Esto No Que Tenemos Voy A Trabajar Entren Können Endlich Mit Jedes Ver Jede Tätigkeit Dice Voy A Un So Un Sere Uber Es es Práctis Uber Die Sucun Esprechen Ne Sucun Aber Sucun Allgemein Ok Wir Gucken Ein Paar Beispiele Zum Beispiel Das Ida Comprar So Es Ist Nicht Mehr Ida Compras Aber Ida Comprar Ir Ida Compras Ist Shopping Ida A Comprar Is I'm Going To Buy Something Es 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 Más En Dice Sucunftige Sine Also Einfach Etatigkeit And Then Biz Ellos Van A Comprar So Wir Können Sagen Wir Können Sagen Ellos Van De Compras Allgemein Oder Ellos Van A Comprar Das Kann Ein Planung Ausdrucken Ellos Van A Comprar In Dice Sucunftige Sine Ellos Van A Comprar Un Noch Mehr Sagen Ellos Van A Comprar Ahora Jetzt Ball Like Yo Voy A Comprar El Mañana Ne Yo Voy A Comprar Mañana Es Es Hija Ben Fein Yo Voy A Comprar Mañana Yo Voy A Comprar El Mañana Fase Eine Metaforische Filosophische Espirituelle Bedoitung Ben I Sagen El Mañana La Mañana Is De Morgen Mañana No, 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 no. Voy a viajar en barco, sí. Por ejemplo, el próximo año. Voy a viajar en barco el próximo año. El próximo año. El próximo año voy a viajar con el barco. ¿En serio? No, 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 no. Sí, sí. No, 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 no. Aquí no es más ir de vacaciones. Es una simple certificación. Pero ir a pasar vacaciones en la playa. So, ir a pasar vacaciones, pasar vacaciones es, die Urlaufer bringen, Zeit verbringen. Pasar, pasar, pasar hat mehrere verschiedene Bedeutungen. En español, pasieren, pasieren, durchgehen. ¿Vas crees tú? Es es en español. Es muy sencillo. Yo voy a pasar mis vacaciones en la playa. Jujo. Es algo similar, con otro ver, voy a disfrutar mis vacaciones en la playa. Entonces, es prácticamente mismo, no más verbring, pero genieciendo. Voy a disfrutar mis vacaciones en la playa. Voy a disfrutar. Disfrutar. Enjoy. Pasar mis vacaciones, disfrutar mis vacaciones. Disfrutar mis próximas vacaciones en la playa. El próximo urlago. Ajá, claro. Voy a disfrutar mis próximas vacaciones en la playa. Y vacaciones es siempre plural, ¿no? Sieht so aus, ¿no? Sí. Es como holidays. Ja, ok. Sí. Quizá alguien se usa vacaciones, pero es muy complicado. Se hacen siempre vacaciones. Es como cumpleaños, ¿sabes tú? Feliz cumpleaños. Si tú dices, mi cumpleaños, las otras personas lo entienden, pero miran es un poco cómico. Porque en nosotros es siempre... Es es como buenos días, buen día, man puede decir. Sí. Pero... Es... Es... Es un poco... Es un poco cómico. Es un pecado americano. Meare. ¿Cómo muy plural por eso es también buenos días buenas tardes efusivo ok ok ir a ver una peli ir a ver una peli ah, es probablemente la corte película es como bicicleta bici película peli ok aber auch auf Deutsch Kuli, Kugelschreiber Kuli das machen wir auch Bolligrafo Bolli es ist dasselbe, weil Kugel ist Bolli Bolli hier película peli ja, als Planung zum Beispiel voy a ver una película en el cine una película en el cine ja gut voy a ver das ist klar, das hatten wir ja schon also geh praktisch in kino in einen film im kino aha genau voy a ver una película en el cine man kann sagen voy a ver una película más tarde später später werde ich ein film schaue das kann im kino sein oder nichts más tarde später das ist das ist auch eine typische nicht definierte zukünftige Planung typische von uns wir sagen einfach wann machst du das aspetta más tarde ah voy a hacer esto más tarde wann weiß es más tarde voy a ver una película más tarde noch einen ella va a visitar a su familia el fin de semana ella va a visitar a su familia el fin de semana also ich gehe sie geht ihre familie besuchen am end des sommer am wochenende oh schade stimmt am wochenende ja klar fin de semana wochenende aber wochenende ist männlich el fin de semana und ganz wichtig mach nicht diese feller en el fin de semana es el fin de semana das ist wie die tage zum beispiel wenn ich sage auf englisch oder auf deutsch wir haben eine preposition vor die tage die woche oder vor die wochenende auf spanisch nicht wenn wir sagen zum beispiel zum beispiel vamos a vamos a comprar el sábado wir gehen an samstag gehen wir zum einkaufen so wir sagen vamos a comprar el sábado el sábado es el so ohne preposición es direte artikel hier auch wir sagen niemals en el fin de seman vamos a visitar o vamos a wir machen egal was wir machen es el fin de semana zum beispiel vamos a viajar el fin de semana vamos a pasear el fin de semana vamos a comprar el fin de semana aber nicht en el fin de semana ich glaube das ist die lex von diesen beispielen wir können auch über die suchen allgemein zum beispiel vamos a tener teléfonos transparentes en el futuro vamos a tener teléfonos transparentes en el futuro eh wir eh werden en la Zukunft eh durchsichtige telefone haben genau ja besichtigen haben tener es beide sí genau genau und wir gucken zum Ende das lich heißt vivir mi vida verstehst was ist vivir mi vida ich lebe mein leben aha ja mein leben ja de mar anthony nur drei sechsen nicht die ganze lich voy a reír voy a reír so verstehst von das was ist voy a reír er lachen aha ich werde lachen genau voy a reír voy a bailar ja ich werde tanzen tanzen ich werde tanzen sag ich doch vivir mi vida lalalala vivir mi vida ja leben mein leben lalalala aha das ist nicht das offizielle Video das ist eine Version für Unterricht auch ab haben die her ist ja das war Gozar Gozar es Sinonimo de disfrutar Ah, ok Nosotros usamos Disfrutar, pero gozar También, disfrutar Gozar, geniezen Geniezen Ok, voy a Más, más, más Vamos a empezar Es es, prácticamente 50% de Sleek Es es 3,6 Es es einfach, es kann ich auch Ja, ja No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué dice... Ah, mi gente. No, mi gente. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, weißt du, die Hände habe ich verstanden. No, mi gente. Ah, ok, mi gente. Yo, homies, was geht. Ja, wenn zum Beispiel, ich erinnere mich, die Familienparty, wenn konnte mein Onkel, mis Tios, meine Oma, mi Abuela, haben am Anfang gesagt, hola mi gente. Ja, hallo, Leute. Ja, genau, hallo, Leute. Ok. Ok. Das könnte ich auch sein. So was mache ich auch manchmal. Ja, du hast diese deutsche Sache, die nicht so deutsche sind. Ich denke, manchmal, ich denke, du hast ein Teil, der nicht fungiert gehört. Das kann schon sein, ich weiß es nicht. Ich wollte nur ein bisschen mit diesem Teil, die Verben, das ist dein, zum Beispiel, jareir, du weißt schon, lachen, seguir ist folgen, sentir ist fühlen, souffrir ist leiden. Oh ja, das kenne ich, das ist tatsächlich witzig, weil es in französisch das gleiche, souffrir, tatsächlich auch, so bloß schreibt man es mit O-U-V, souffrir, aber ist tatsächlich ja, sogar die Verbendung ist gleich. Ja, wie wir leben wohnen, wenn sie, die Hummer, wie, wie die Benzie, wenn sie siegen. Ah, ok. Wenn sie entender, verstehen, dann lernt du weh. Ok, klar, dolor ist, schmerz, denkst du, wie heißt es, egal, fast. Die Salbe immer weh. Ah, ja, ja. Aber egal, ok. Das Original Video, das ist in Nueva York, es ist in New York, war in New York gemacht, ist sehr schön. Ich finde, am Anfang, er sagt, sein Leben ist das Leben von seinen Leuten. So, das Original ist noch viel schöner, aber das ist für den Unterricht, aber ich wollte auch zeigen. Ok, ok, so, ich schicke dir, vielleicht machen wir Schluss, ok, sagen Tschau, wir sagen Tschau, aber ich wollte noch etwas zeigen, denn nicht nur schicken, aber zeigen, was ich meine. Musik 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video